Hey papi ya tu sabes como es Prince y estamos con Robert Barberchon en la casa tu sabes los mejores piloteos, cerquillos, todo lo que quieras Así que ya tu sabes, esta es Palud, Robert Barberchon estamos al día Y ya tu sabes este, los mejores se recortan con los mejores papi Y aquí recortan con los mejores papi y aquí recortan con los mejores papi y rock bailas Y que se los pegue cojo un spray No es Franco que los pegue, saluda a los brothers en RT Llevo un año que no bajo de hacerme 100 mil al mes Esto no es fácil, tampoco usted para mí esto es un milleo Yo gramo tirados para atrás y como quiera los paseos me recuerdo Sube los esfrontos y medio sordo y ponme cualquier ritmo que a cualquiera ya me amordo Y cuando salgo pa' la calle siempre solo no me afilio Y cuando saco discos siempre son multi-platinio Ando con el gori gori, con la furi furi Nosotros huevemos nubos pa'l carajo las Midori Tengo más de 10 millones, más de 10 bastones Y ustedes están rogándome, cabrones Joder, a esta You know that I can't fuck with this I'm too strong, I'm too tough ¡Esto es el niño! Tengo dinero y fan Yo soy la vela de la máquina Hoy la noche todita esperamos ¡Ven adelante! La clínica está en abierta ¡Ey! You know It's W-Y Rockups Estamos brasileando siete memorias de todos Mami yo no soy como este chorro de joder Ya sé Rompan-filá Vamos, europé era Fuera Rompan-filá 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 Vamos, rompan-filá ¡Rompan-filá Vamos vamos, vamos, vamos Rompan-filá 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 Vamos, rompan-filá Vamos, rompan-filá Vamos, rompa-filá Rompan-filá Alí Ahí te gusta la amiga Siempre las obliga ¿Vas a bebel pa'kete pa'risita? ¡Esto es la vera! Los motores, no buscan a alguien que se enamore Quieren al que pasa los sensores Con la 44 engancha Mis original playboy Desde mañana pues hasta 6 Vamos a darle 100 al que te toca Así que nadie se atreva Y hablando con el plástico de entreme El príncio Y hablando con hueca, dos caretas Para la hueca en la copeta Fumando tiros para atrás en la corbeta Afuera del trabajo estoy esperando La hora de copiar Para salir no se arregle con el... El príncio De la abuela, eh, baby El príncio Vamos ready Vamos ready Esta mañana mire tu retrato Que no me creas Siento lo mismo por ti Si tú no estás Dime por qué Cómo yo le hago pa' volverte a ver Llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero el sol no sale si tú no estás Si tú no estás ¿Qué puedo hacer? Cómo yo le hago pa' volverte a ver Llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero el sol no sale si tú no estás ¿Qué puedo hacer? Lo que hacemos, ni como nos movemos Esto es Waka 1, 2 y nos vemos Rock, baila The Biggest Yo te sigo, tú me sigues Pregunta pa' que investigues Yo me busco un zafagón y lo invierto Boom, boom, te resuelto Y mis enemigos siguiendo muertos Nadie suena en esta liga Dile a tus amigas Que tú andas con poco en otro flow, en otra liga Bad boy with a princess cut In the chain, rewind, select The boy, the bitch DJ Chameo Chameo